Los chicos están por entrar en un túnel misterioso Muy parecido a los túneles misteriosos que tienen que ver con la narrativa, los cuentos y la fantasticidad justamente de la lectura y a donde los colocan los niños Hoy estamos acá en la Biblioteca Pública de las Misiones pero también desde este espacio como siempre presentamos a la propuesta de Cuentacuentos una propuesta patrocinada por Tras los Pasos pero que hoy se da cita acá en este marco estamos hablando de los cuentos de Horacio Quiroga narrados e interpretados por el narrador estrella de la Biblioteca para Cuentacuentos de Tras los Pasos Hola amiguitos, mi nombre es Karina, estamos en librería Tras los Pasos les presento a mi compañerita mi nombre es Rocío, estoy acá para acompañarte hoy en esta oportunidad queremos mostrar una nueva novedad que tenemos en la librería que aparte de ser un librito trae para hacer pulseritas el librito nos muestra también cómo hacer los nudos para las diferentes pulseritas, llaveros, collares, tobilleras todo para que puedas divertirte y crear en tu casa, con tus amigos, para que siempre estés a la moda no te olvides Ro, que aparte de las novedades de las pulseritas, tenemos las novedades de los pomponcitos y también tenemos anillitos y pulseras con alfileres de gancho para hacer todo esto lo encontrás en librería Tras los Pasos los esperamos Tras los Pasos Nuevo local Rioja entre Colón y San Lorenzo Confitería Espacio de lectura para niños Un mundo de textos escolares Tras los Pasos En Rioja entre Colón y San Lorenzo Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuenta el cuento que hace mucho tiempo atrás en la selva misionera Una bandada de loros fue a una plantación de maíz Y comenzaron a comer un poquito acá, otro poquito allá, otro poquito acá y otro poquito allá Y el cazador, el hombre se enojaba por lo que hacían los loros Pero los loros eran muy inteligentes Siempre dejaban un centinela arriba de un árbol Y es el caso de Pedrito Que estaba parado sobre un árbol Miraba lo que hacían sus amigos Y no se dio cuenta que por atrás Vino un cazador Y de repente ¡Pum! Se escuchó un disparo Y al pobre loro le acertó El loro cayó en el suelo El hombre se acercó al loro ¡No! ¡El loro no murió! Estaba luchando por su vida Porque no quería morir Entonces vino el cazador Tomó al lorito Y se lo llevó a su casa En su casa Le dio a sus hijos Y sus hijos curaron su ala Porque el disparo le pegó en un ala Sí Y pasó a ser parte de la familia Y de ahí es el nombre de Pedrito Pedrito acá, Pedrito allá Pedrito aprendió a decir su nombre ¿Cómo? Pedrito, Pedrito Brrr, brrr Teco leche Pedrito Brrr Pero la familia tenía su five o clock tea ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días a las cinco de la tarde Tomaba su té Y todos los chicos corriendo Iban alrededor de la mesa A tomar ese rico té con leche Que preparaba su mamá Y Pedrito también A la mañana temprano Pedrito se despertó Se acercó hasta la puerta Desplegó sus alas Y se dio cuenta que podía volar Dio dos, tres pasitos Y se fue volando Se fue Se fue Se fue En la casa Cuando los chicos se despertaron Comenzaron a buscarle ¡Pedrito! ¡Pedrito! Y Pedrito seguía, seguía Volando, volando, volando Hasta que en un momento se cansó Y posó sobre un árbol Y estaba muy contento Muy feliz Así como ustedes Con esas miradas Llenas de alegría Y ahí abajo Ahí abajo Vio dos puntos verdes Que le llamaron la atención Entonces Bajó una rama Y bajó otra rama Y cuando estuvo Lo suficientemente cerca Vio que esos dos puntos Eran los ojos de un tigre ¡Ay! ¡Qué alegría para Pedrito! Un nuevo amigo ¡Un tigre! Y entonces Pedrito En el lenguaje de los loros Le dijo ¡Amigo tigre! ¡Amigo tigre! ¡Tengo leche! ¡Prrr! ¡Prrr! Entonces el tigre Se enojó tanto Y dijo ¡Ay! Este loro Se está volando de mí ¡Me lo voy a comer! ¡Pedrito! Acércate más Porque no te escucho Porque estoy sordito Y Pedrito Como tenía mucha confianza Se acercó Y cuando estuvo Lo suficientemente cerca Del tigre El tigre ¡Rrrr! De un zarpazo Le arrancó Todas las plumas Del cuello Hasta la colita Y Pedrito Como pudo Se escapó Y trató de volar Trataba de volar Y trataba de volar Y trataba de volar Entonces como pudo Llegó Hasta la casa Se fue Al fondo del patio De la casa Al hueco del tronco Que había En el fondo de la casa Y ahí se metió Y ahí quedó temblando Temblaba de miedo Temblaba de frío Y una tarde chicos Una hermosa tarde De verano Acá a Misiones A la hora Del té con leche A las 5 ¿Quién entra por la puerta? Pedrito Con plumas Completamente nuevas De color rojo Naranja Verde Verde claro Verde oscuro Azul Celeste Se fue volando Hasta la mesa Y ahí todos los chicos ¡Bien Pedrito! ¡Bien! Volvió Pedrito Pero Pedrito no habló No Tomó todo el té con leche Y se fue nuevamente A la mañana temprano El dueño de la casa El cazador Estaba pensando Y hablando a sí mismo Viene el cumpleaños De mi esposa Y no sé qué regalarle ¿Qué puede regalarle? Un Pedrito Que escuchó Vio la oportunidad De vengarse Del tigre Y se fue volando Hasta el hombro Del hombre Y ahí se posó Y le comentó Todo lo que había pasado Y a medida que iba contando Lo que pasó con el tigre Allá en la selva del Paraguay También decía Pedrito pelado Pedrito pelado Sin pluma Quedó Pedrito Entonces El hombre fue Buscó su escopeta Un par de balas Se internaron en la selva Para atrapar Al tigre Y quedarse con su piel Sí Y Pedrito Y pedrito iba volando Volando Y decía Amigo tigre Amigo tigre Tengo leche Amigo tigre Al cabo de dos horas Dos horas Recién apareció el tigre Y se acordó De ese loro Amigo tigre Amigo tigre Está por saltar Está por saltar Acércate más Que no te escucho Y cuando Pedrito Estaba lo suficientemente Cerca del tigre El tigre dio dos pasos Hacia atrás Hundió su pecho En el verde Del monte Y cuando dio el salto En el aire Para tratar de comerse A Pedrito Pedrito como una flecha Se escapó Y salió el cazador Que no era muy buen cazador Y empezó a disparar Para todos lados Pum Pum El tigre se asustó tanto Los ojos le quedaron Como dos pares de huevos fritos Salió corriendo Desnudo de la selva Se olvidó Su piel de tigre Pedrito feliz Y contento Que se había vengado El hombre feliz Y contento Que tenía la piel del tigre Lo juntó Lo llevó a su casa Silbando Y la regaló A su esposa Cuenta el cuento Que esa piel de tigre Está en la sala De estar de la casa Y cuando termina De tomar El five o'clock tea Pedrito se va volando Rápidamente a la sala A estar Y le dice A la piel del tigre Amigo tigre Amigo tigre Tengo leche Tengo leche Y todos en la casa Se matan de la risa Y colorín Colorete Este cuento Ha llegado a su final Muchas gracias Vamos con otro Un aplauso fuerte Tras los pasos Nuevo local Rioja entre Colón y San Lorenzo Confitería Espacio de lectura para niños Un mundo de textos escolares Tras los pasos En Rioja entre Colón Y San Lorenzo Muchos momentos íntimos En esta narrativa Que tiene que ver Justamente con el programa especial De la biblioteca De la lluvia Quiroga De todo lo que los chicos Aprenden En virtud de tocar De estar presente Justamente al lado Del material Y ahora El material Es la propuesta De la granja San Víctor Acá en Calidoscopio En este programa especial Acá en la biblioteca pública Granja San Víctor Mirá Llega la propuesta De la granja San Víctor Este lugar maravilloso Al que vos te podés ir A compartir y a disfrutar Cada una de las experiencias Educativas y recreativas del lugar La granja San Víctor Un lugar maravilloso Al que pueden acceder Los chicos Que vienen a Calidoscopio No te olvides Manda también tus dibujitos Para vivir la experiencia De la granja San Víctor Buenas tardes Yo soy Mariel Romero Soy responsable y coordinadora De la granja San Víctor Que queda acá en Garupá Estamos hace 14 años Con este emprendimiento Es un emprendimiento Netamente familiar Y comenzó La idea de todo esto Surgió a partir de traer Las salas de mis niños Cuando iban a salas de cuatro Los invitamos a pasar un día de picnic Y la maestra Con las maestras charlando Nos dijo que el lugar era ideal Para trabajar como granja educativa Nos gustó mucho la idea Pero bueno Era todo muy Muy de uso nuestro De fin de semana nuestro Así que nos llevó un buen tiempo Reacondicionar todo Para poder recibir niños Con toda la seguridad Que eso Que eso lleva Y en dos años Habilitamos la granja La verdad Que es un emprendimiento Muy lindo Muy hermoso Cada día vamos creciendo más Comenzaron viniendo La escuela de mis hijos Que es el Jesús Niño Y la escuela Madre de la Misericordia Fueron nuestros primeros clientes Y de ahí en más El boca a boca De maestras A los padres Que eran docentes O a otras colegas Fuimos creciendo Año a año Hace 14 años Que estamos trabajando Esto es un trabajo Que requiere mucha dedicación Mucha organización Sobre todo Pero la verdad Que verlos disfrutar A los niños acá Nos vuelve Toda esa energía Que utilizamos Nos vuelve Y realmente es un placer Verlos disfrutar Que tengan el contacto Directo con animales Con la naturaleza en sí Es muy rico Muy rico y muy lindo Estamos despidiéndonos Después de toda una jornada Increíble de trabajo Acá en el marco De la biblioteca pública De las misiones Del parque del conocimiento Muchísima acción Definitivamente De la mano De todo el sol Me voy a colocar los anteojos Porque es momento De despedirme Nos vemos Hasta la semana que viene Con mucha más dinámica Todo esto sucedió acá En el parque del conocimiento Y en la biblioteca pública De las misiones Chau Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.